Desde la institución educativa Manuel Rodríguez Torices en el municipio de San Diego Norte del Cesar se dio apertura al programa de alimentación escolar con la entrega de paquetes alimenticios industrializados a 1.390 estudiantes de los grados preescolar, primaria y secundaria que hacen parte de 54.000 raciones suministradas en 594 sedes educativas del departamento. Los muchachos en un 60% vienen a veces sin desayunar porque posiblemente no cuenten con la capacidad económica o la falta de empleo que tienen los hogares sobre todo en esta municipalidad como en otras obvio pero vemos bastantes limitaciones económicas en nuestros estudiantes. Ellos esperan con mucho, digamos, con alegría, esperan el programa de alimentación escolar porque nosotros a través de toda la experiencia que tenemos en el campo del proceso de aprendizaje sabemos que un niño bien alimentado va a rendir más emocionalmente, también va a estar mejor. En realidad los muchachos se sienten diferentes cuando ellos reciben este programa industrializado tanto las meriendas como los almuerzos. Con la puesta en marcha del programa mayoritario, la gobernación del Cesar fomenta no solo los hábitos alimenticios sino que garantiza la permanencia en el sistema educativo de 104.204 estudiantes en 24 municipios no certificados en educación del departamento. Nos benefician mucho ya que muchos de nosotros estudiantes no tenemos los recursos necesarios de la alimentación y al momento de, digamos, cuando nos brindan ese apoyo en el colegio, pues nosotros tenemos como un plan seguro de que nos obtendrán comida, lo cual nos ayudará mejor a desarrollar el pensamiento, a concentrarnos mejor y a tener una mejor preparación. Cabe destacar que el programa de alimentación escolar comenzó el pasado 14 de febrero de 2022 con atención a 7.198 estudiantes indígenas con la modalidad de raciones tipo almuerzo entregadas en los resguardos de los municipios de Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y Pueblo Bello. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo, Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, La Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios. Valledupar, Loma, La Jagua y Becerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar.